¡Hola! ¡Sí, mi amor! Este... Él todavía no ha expuesto su caso Y van a trasadelantar Ahora, pues, Yerick Cuéntanos ¿Qué? Es que Él es hombre de pocas palabras Yerick, ya te dije Se le espera el boxer No, eso porque se le... Mira, el box se le ha tirado ¿Cómo se llama? Chuleco Le va a quedar todo chuleco Chuleco ¿Cuál? ¿Cómo se dice ella? Chuleco Chuleco Es que ahorita Se arrancó la uña Esta uña Con esta uña Como ya lo sepas Ah, sí Le quedó chuleco No se dice chuleco, se dice chueco ¿Tampoco se dice chueco? Chueco, ajá Pero aquí normalmente Lo decimos así La otra vez chuleco ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que lo dijo mal? No te acuerdas No Él es quien lo dice No me acuerdo Bueno, nosotros ya... Aquellas dieron a conocer hasta las uñas Y es bien Hasta el box No digo A ver Jeric, este... Motivo de... Sentate bien Sentate bien Sentate bien papá Puede ser El truco dice A ver, no, estamos aquí porque... ¿Estamos aquí? Si siente mal Estamos aquí porque... Les queremos dar una noticia de que... Alguien va a estar de fiesta ¿Quién va a estar de fiesta? ¿Ah? ¿Quién va a estar de fiesta? ¿Ah? A ver... Estamos aquí porque... Cierta personita va a cumplir años ¿Quién cree que es de los dos? De mi caballo ¿Ah? De mío y de ella No, sólo es de uno ¿Sólo es de uno? ¿De quién es? Él Sí ¿De quién va a ser el cumpleaños? Él 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 ¿Quién va a ser...? ¿De quién va a ser...? ¿Quién va a cumplir años? Él ¿Quién va a cumplir años? Eh... Yo ¡Eso! Sí, este... Yerick va a cumplir años... Eh... ¿Cuántos, Yerick? Tres, va? Cuatro Va para cuatro Ya están grandes Ya cumplió Yerick Sí Tres, tres... ¿Cómo? Van a cumplir tres años ¿Los dedos te están señando? ¿Cuántos estás señalando? ¿Todo? No Dos, dice mamá Dos, para tenerla Heidi Sí, cuatro años Yo tengo cuatro Dimos que vayan a cumplir cuatro ¿Sí? ¿Cuatro cumplidos? ¿Sí? ¿Cuatro años? Creo que sí No Sí Yo quiero No ¿Por qué dijo la amiga que yo los iba a poner a la escuela? Pero como eran muy pequeñas, de cinco Yo sí tengo ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuatro años? ¿Sí? ¿Cuatro años? ¿Sí? ¿Cuatro años? ¿Cuántos años se llevan? Ajá Yerick es quince días más grande que Douglas Siempre Pero como Este ahí cada quien con su 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 metabolismo ¿Cómo es? ¿Su? Sí del crecimiento su cuerpecito por decirlo así de que no porque uno esté más grande que el otro que no está sano ajá que no está sano sino que los dos están sanos y pues ahí dependiendo de la genética también va porque hay quienes que crecen y hay quienes que no como nosotros nuestros hijos si porque Yerick está un poquito más pequeño que Douglas pero cada quien son tan diferentes cada quien tiene lo suyo el ser presa de una forma él también cada quien tiene lo suyo mira que lo que él hace obviamente lo otro no lo va a hacer pero mira que no usa tanta ternura cuando uno se puede platicar con él mira yo no sé cómo termina uno bueno pues va entonces le vamos a hacer una pequeña fiesta a Yerick no porque de repente ya no crece no tendría que ser descalzo para que se viera ahorita Douglas tiene los ay que hermosos vamos a cantar pues si no se nos pasa el tiempo con estos niños cantar se nos pasa el tiempo pero yo cantar ¿quieres un pastel? pero el personaje ¿te gustaría un pastel? ¿te gustaría un pastel? ¿te gustaría un pastel? ¿te gustaría un pastel? hay que cantar pero aquí falta todavía faltan unos días no es hoy no ni mañana falta como ocho días sí algo más o menos bueno la idea de esto es de que aquí pues su mamá a mí empezó a trabajar entonces ellos los estamos cuidando se van nos está cuidando María también todos estamos acá en la casa pero este estaba hablando con Ami y me dijo de que posiblemente ya no le iba a hacer nada porque el plan era de hacerle una pequeña fiesta este era el plan de Ami hace unos días y me comentó de que le quería hacer una pequeña fiesta un pastelito pequeñate y todo eso ya luego pues a ella le salió una oportunidad de trabajo y se puso a trabajar el detalle es de que como ella empezando va entonces ella no puede pedir permiso el día de su cumpleaños y todo eso entonces me lo comentó y me dijo a ver y ahora que voy a hacer con el cumpleaños de Jerry porque yo ya le comenté me dijo porque a Ami ya le había comentado al niño que le iba a hacer una pequeña fiesta y él está esperando mira vos entonces nosotros no vamos a dejar pasar esas fechas sin no se fue sin no hacerle nada al niño entonces de nuestra parte nace hacerle una pequeña fiesta como siempre lo hemos hecho así nada más en familia un pastelito y para que él también se sienta querido amado porque imagínate que los primeros días cuando se quedaron sin mamá y estaban ahí pero poco a poco se fueron adaptando acoplándose a la situación y entonces nosotros queremos hacerle un pastel y darles a conocer que esa es nuestra intención a ver si Ami puede descansar y si no pues de plano se lo vamos a tener que celebrar este solo nosotros sin que esté Ami porque nos gustaría que ella estuviera aquí porque obviamente la mamá tiene que estar al lado de su hijo pero como por motivos de trabajo no se puede entonces ni modo si eso dijo ella de que no podía pedir permiso porque empezando hasta trabajar y ya pedí permiso para eso me dijo fíjate que yo digo que yo no le voy a hacer nada me ah le dije pero ya aquí platicando nosotros llegamos a ese acuerdo de que queremos hacer esa pequeña fiesta pero lo queremos hacerlo así bien bonito Jeric vení pues vení papá vengan vengan los dos vení pues te vamos a preguntar algo vení siéntate te vas a preguntar que vas a querer para ese día si ok un regalo pero vení pues te vamos a hacer otras preguntas más te vamos a te queremos hacer un pequeño disfraz si te gustan los disfraces va mi amor si entonces este te vamos a hacer un pequeño disfraz a ti te gustan los disfraces va si va entonces para ese día te vamos a hacer un pequeño disfraz pero que caricatura te gusta de de Woody de Woody wow wow voy a hacer un disfraz un disfraz pero eso va a ser hasta el día de tu cumpleaños mi amor si ve buscando un disfraz por el momento va a ser el de Yerick de Yerick y como se viste un Woody vos conocía yo bien y el una camisa manga larga botita te viste ajá si nosotros preguntando si no le conseguimos botas tiene botas tiene no tiene escuelas se las ponemos sin que sea de cartón que no tengo que no tengo sombrero sombrero entonces te vamos a conseguir un sombrero ¿qué más lleva de ese personaje? sombrero botas ¿qué más? cano cano cincho cincho también para ese día te vamos a comprar un pastelito ok un pastelito como ya tú ya elegiste ¿qué disfraz vas a vas a usar ese día? entonces te vamos a hacer el pastel como tu disfraz como Woody como Woody o si ¿dónde vamos a conseguir el sombrero? el sombrero va cómprelo sí lo vamos a comprar sí mi amor lo vamos a comprar pero a ver dónde hay bien los del niños cómprelo ajá ¿y qué más quieres? te lleva sombrero el color de la camisa camisa ¿es verdad? es amarilla con cuadros como vaqueros que es vaqueros vamos a ver ojalá te gusta Woody te vas a ver bien guapo ese día me gusta Woody cuando sea me compro tú vas a buscar otro personaje en mi vida sí está bonito ¿qué es lo que a ti más te gusta? a mí a mí me gusta un té con tánis que mi coñeto ¿y qué? un tánis así pues solo el cincho y el sombrero más más la camisa de cuadros y lleva chaleco el chalequito nada más el pañuelo rojo lleva pañuelo rojo botas tenés ¿verdad papá? cincho también boquero entonces falta sombrero y si no conseguimos el sombrero ¿qué vamos a hacer? ah pero el sombrero es así simple no tiene tantos adornos solo lleva un una como cuerda no no es cuerda pero el palco correa no como lacito no lacito sí algo así sí el lacito pero te vas a ver guapísimo ¿a de su...? ah no no de eso no no porque eso aparte que es es un personaje incompleto vamos a tratar de buscarle ojalá conseguamos el sombrero eso vamos a tener que buscar nos acompañan por favor en buscar el sombrero sí porque está difícil conseguir ese sombrerito el tamaño de la cabecita hay que buscar y yo la otra vez vi un sombrero café pero no sé si le queda ahí ni no sé si va con el ajá con el con el disfraz te lo enseñé no te acuerdas no no recuerdo yo recuerdo que sí te lo enseñé que por esas fechas que vamos a estar hablando de papelería hemos estado saliendo bastante entonces a veces uno encuentra y otras veces pero de saberlo va porque imagínate hasta ahorita le andamos preguntando al nene porque no teníamos planeado pero tu mamá ya lo sabía si es que la mamá ya me dijo que le iba a hacer papel le compró algunas cosas había que preguntar con ella bueno entonces hay que buscar eso el pantalón su camisita el chalequito el chaleco es de vaquitas sí sí de vaquitas no cómo te vas a ver cuando lo usen ay tan lindo sí de ese porque por eso quisimos preguntarle al nene de qué se quiere disfrazarte que se sienten bien tomados en cuenta de que uno les pregunte qué es lo que ellos quieren están en la tele ¿cuál? ¿cuál? están en la tele ¿cuál? están en la tele ¿cuál? dani 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 andi ¿cómo? dani sanit vamos a ver por eso quisimos preguntarle al nene de qué se quiere disfrazarte qué personaje va para mandar a hacer el pastelito porque el pastelito va a ser personalizado y tenemos ahorita tenemos ocho días para empezar a buscar todo eso para hacerle la mini fiesta ayer te vas a hacer la mini fiesta y ajá también no pues eso sí siempre siempre se los se los damos solo que obviamente eso va a ser sorpresa ese día es que son tan curiosos miren bueno bueno nosotros se lo vamos a hacer con todo cariño mi amor y para que a mí también este donde esté en el trabajo sabes que aquí se se cuidan a los niños y todo eso y uno por trabajo pues tiene que salir mi amor si le cuesta dejar a los niños pero no hay de otras si es cierto dejate cuando vos empeces a trabajar y bajas a tener a tus hijos pues te plena vas a tener que buscar quien te los cuide ese es el detalle sí porque si uno no trabaja entonces ¿cómo lo vas a mantener? exacto y más allá porque como tiene tres niños sí o sí tiene que salir ¿qué persona es? santo ¿cuál? ¿quiero? ah sony sony ah sony aquí está el brady porque a él le encanta andar rullando bueno este ahora ya sabemos de qué personaje vamos a disfrazar a Yerick que sería lo que siento es un poquito difícil es el sombrero conseguirse pero vamos a tratar la manera si no pues de plano se lo vamos a mandar a hacer ay pero ¿cómo? no saber hay que buscar el sombrero si no es que sea un sombrero un poquito de playa no hombre de playa no tenemos unos cuantos días todavía para empezar a buscar y desde ya nos vamos a empezar a preparar para que todo salga bien y que a Yerick le guste su fiesta bueno pues nos despedimos gracias por ver Guatemala sin fronteras adiós 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 adiós